Hola amigos de HTV Recomienda, yo soy Ángela Acosta y estoy aquí de nuevo para traerles las mejores noticias de los conciertos y presentaciones de sus artistas favoritos en esta cuarta semana de mayo. Hola Ángela, esta semana se presentará en México el cantante español Ismael Serrano, quien dará un concierto en la Plaza Condesa de la Ciudad de México el próximo domingo 26 de mayo. En estos días, Serrano continúa de gira presentando las canciones de su último CD, Todo Empieza y Todo Acaba en Ti, que contiene éxitos como Te Debo una Canción y Luces Errantes. Una buena noticia para mis amigos de Perú, y es que el viernes 31 de mayo se presentará el dúo Jessy y Joy, por primera vez en su país. En esta oportunidad, los hermanos Huerta continúan cantando las canciones de Con Quién Se Queda el Perro, y este show será en el Hockey Club de Lima a las 8 de la noche. Y de paso también recuerden que Marco Antonio Solís dará un show en el Auditorium Banamex de Monterrey, el día viernes 31 de mayo a las 21 horas. En estos días, el Buki se encuentra de gira promocionando su último CD, Una Noche de Luna en Vivo desde Buenos Aires, grabado en el 2012 durante sus recitales del 2012 en Argentina. Otro show increíble de esta semana es el Flow Fest de Quito, Ecuador, donde se presentarán nada menos que Tego Calderón, Niego Hidalmata, J Balvin y muchos artistas más. Esto será el próximo viernes 31 de mayo en la Plaza de Toros de Lima a las 20 horas. Para finalizar las noticias de esta cuarta semana, les vamos a contar que el viernes 31 de mayo a las 21 horas se presentará el Cuarteto de Nos en el Estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo uruguayo, ganador de dos premios Grammy en el 2012, continúa difundiendo las canciones de Porfiado, su último CD de estudio. Amigos, ya lo saben, solo en HTV Recomienda podrán estar enterados de los shows de sus bandas y artistas favoritos. Así que solamente tienen que quedarse conmigo y los espero aquí mismo la semana que viene. Estos fueron los recomendados de HTV. Para más información o para subir la fecha de tu concierto, ingresa en HTV.com.